Extinción masiva o destrucción planetaria, ahora los científicos investigadores de la Universidad de Nueva York calculan que cada 27 millones de años se produce en la Tierra uno de estos fenómenos, y esto es debido a que estas extinciones masivas ocurren a consecuencia de una cadena de eventos producidos por la órbita de nuestro planeta en la galaxia. Cada cierto tiempo la Tierra recorre y se alinea con un ciclo de lluvias de cometas. Sus conclusiones están bien documentadas y han sido publicadas en la revista Historical Biologic. Así que por qué no pensar que las teorías del astrónomo Gil Brausar sobre la llegada del planeta X o Nibiru, que se espera con estas nuevas ampliaciones que ha hecho de su estudio para marzo de 2021, podrían ser posibles. Sin embargo, la NASA hace tres años, en el 2017, descartó esta posibilidad. En aquella ocasión lo explicó el astrónomo David Morrison, el cual dijo que desistir sería un objeto brillante fácilmente visible para el ojo humano. Si fuera real, tendría una masa capaz de perturbar las órbitas de Marte o la Tierra, y veríamos cambios en esas órbitas. Además matizó que si estuviera cerca de nosotros, la gravedad sería muy grande y alteraría las órbitas de la Tierra, Venus y Marte. Así que sería muy difícil porque las órbitas son estables en el sistema solar interior desde hace mucho tiempo. Así que la Luna está girando alrededor de la Tierra con una exactitud casi pasmosa. sin embargo, Gil Brausart predice que llegará en el 2021, y la verdad es que es la segunda ocasión en que cambia un poco los cálculos, pero ahí está. En este año 2020 hemos visto fenómenos en el cielo de todo el mundo, objetos también cerca del Sol y de la Tierra, anomalías en los radares meteorológicos, cambios electromagnéticos, asteroides, bolas de fuego, incluso han visto dos soles juntos en muchos países. Todos estos acontecimientos hacen pensar que efectivamente algo está cambiando en la geometría planetaria de nuestro sistema solar. No obstante, es verdad que no hemos visto cambios en las órbitas de los planetas. Por lo tanto, se hace muy difícil creer en estas teorías, pero Gil Brausart insiste. La trayectoria que se marca en este nuevo plano complejo de cómo sería la situación es la siguiente. El Sol estaría entre ese planeta cometa y la Tierra. En el mes de enero, este planeta cometa se revelará aún más, y se irá situando en trayectoria hacia la Tierra, en una órbita elíptica de regreso al Sol. Posteriormente en febrero, este sistema planeta cometa se enfrentará a nuestro planeta. Y finalmente, en marzo de 2021, según las observaciones de Gil Brausart, este planeta cometa Onibiru se situará entre la Tierra y el Sol. En ese momento sucederá algo con interacción con la Tierra. No sabemos por qué el campo gravitacional no está afectando a las órbitas de los planetas, pero el campo electromagnético de este planeta cometa Onibiru llegará directamente a la Tierra a medida que se va extendiendo en su movimiento hacia el interior de nuestro sistema solar. Todo esto son estimaciones como él bien indica en este gráfico, y pueden cambiar en los próximos meses, pero hay acontecimientos que pueden darnos alguna idea, como la llegada de meteoros, bolas de fuego y cambios importantes en la actividad sísmica y volcánica de la Tierra. Y si hacemos caso al gran astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada, él advirtió que cuando estuviese cerca este astro veríamos síntomas en tres puntos del planeta, y esto ocurrirá cuando esté a 14 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Esas tres áreas donde habría gran actividad volcánica y sísmica serían el norte de Francia, España, Java Sumatra, y el área de Arequipa en Perú y Valparaíso en Chile. Naturalmente estas áreas forman un triángulo en el plano geofísico de toda la Tierra, pero a nivel volumétrico sería prácticamente la mitad de la esfera, porque vemos asombrados cada día como se añaden nuevas zonas de sismicidad y de erupciones volcánicas. Estas conclusiones fueron publicadas en el año 1999, pero si nos vamos más atrás, en la década de los 80, el telescopio orbital infrarrojo IRAS, cuyo responsable era el doctor Robert Harrington, también divisó un objeto en ese espectro. Durante cinco años lo estudió y llegó a la conclusión que este astro pasaría muy cerca de la Tierra. Él predijo que a partir del año 2012 veríamos consecuencias muy graves, quizás se adelantó un poco en el tiempo, y ahora sí, con estas nuevas hipótesis de Gil Brausar, se venga hacia nosotros. Por supuesto todo lo que hemos hablado hoy aquí es hipótesis, son supuestos hipotéticos, y no podemos darle fiabilidad hasta que no tengamos más pruebas tangibles. Ahora según este gráfico, este astro se encontraría en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Pronto saldrá de ahí, y en enero de 2021 estará ya en el interior de nuestro sistema solar. En ese momento deberíamos de notar cambios sustanciales y climatología adversa. Y si todo sigue el plan de esta estimación de Gil Brausar entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 a 31 de marzo de 2021, deberíamos ver este astro. Y eso será si nos dejan verlo, puesto que si las consecuencias van a ser tan terribles, quizás corten la información, con la intención de que no cunda el pánico. El cine nos ha recordado en varias películas como los gobiernos intentarían ocultar esa información. Así que, ¿por qué no pensar que en la realidad sucedería lo mismo? La cuestión llegados a este punto es, ¿nos creemos estas informaciones? Y si es así, ¿cómo nos preparamos para algo tan terrible? Dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios. Haz clic en like si te ha gustado esta información, compártela, y si aún no estás con nosotros te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información. No te olvides de darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Y como siempre te saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.